¡Wow! ¡Wow! ¡Va a ver la bizarriada de Cone! ¡Wow! Para arrancar, nomás, eh Ya, ya, ya Yo soy muy capaz No entendés que soy tu capataz Igualmente sé que vos pegás, pero le ras Puede ser que yo voy a ras Yo ando con un feeling de 20 Y vos con mis 20 centímetros ni más ¡Wow! Háblate, ne, para tu casa Gil, cuatro ojos, puto Ves que la amenaza Mi lab solamente te enseña Que tus rapes son una seña Y está escasa Que tu rimación no es necesaria Vos veo hit Cuatro ojos, naciste por cesárea Que las cosas varia Donde solo sé que a vos te embolás Pero me parece que me embolás Sí, vos te enfermas por verme embolás Me parece que el Cone al vos te lastima Duende en el que vos intenta ir a la lagrima Atrás de esas pestañas Eso ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos! 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 Yo vine para ese parque, lo golpearé Ey, vos decís que voy a rar Dale plantate que no te la vas a aguantar Vos decís que nací por cesárea Y vos, tu vieja estaba tan abierta Que vos saliste cuando ella fue a mear ¿Qué se fue? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ey, y este pito en el culo lo disfruta Dice de 20 centímetros más 20 centímetros de más en el orto Lo aborto, cada corto, de neurona Ey, voy a pegarte más que la droga maradona ¿Qué querés que diga? ¡Aaah! 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 Ey, con el hoy es tu muerte Voy así ¿Qué querés que diga? Voy estrecho Dos pechos Que vos te muntes ¡Eso! ¡WF! ¡No tan solo que naciste por cesárea! ¡Nunca viste una concha! ¡Ja, ja, ja! Ni cuatro ¡Aaah! ¡Wooow! ¡La vuelta de WF! ¡Wooow! 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 ¿Qué te puedo decir, Conex? ¿Qué te puedo decir? Tengo la rima más sincera ¿Qué querés que digo si la rapeo de primera? Me acuerdo cuando iba a la escuela Llegué y bueno me dijo Conex Convídame una seca re piquera Acordate de esa vez No tenés fluidez Mentalmente no tenés esta rapidez Pa' rapear No podés encajar en bomba y caja No viniste Pa' rebajar Solamente voy a bajar tu juego A puñetes ¿Qué querés que diga? Si voy a clavar un puñal en tu ojete ¿Qué se yo? Se va a entender lo que vos no sos Un capaz No sos capataz Capaz Que te dan por atrás ¿Qué querés que diga? Si no te entiendo Porque soy re feo No me entendés que son las cosas ingeniales Si voy a matar a todos tus ancestrales Voy a matar a todos tus ancestrales No le pido al ojo con anteojo En la mierda sus ideales Te voy a recagar a trompada No entendés que simplemente vos te estanco Porque ando con un fili de 20, 20 centímetros de más Dame un lixo y también me lo arranco No entendés que así yo te pego pa'l franco A vos te ropa la moto hasta el narco No entendés que vos te vas igualmente remarco Tu estilo que se va flotando en el río Cual barco ¿Viste? Así se va rapeando sincero No me entendés que lo mío es genial Ponte hace ser que va a arreglar tu moto Pedazo de topo Subí la fotito de Instagram Son cualquiera Son cualquiera No entendés que yo... ¡Aplausos! ¡Aplausos pa' la moto! Pasa Conec a la siguiente ronda